yo creo que mi gente sean todos bienvenidos a esta entrega de mma rey top con ustedes compartiendo algunas informaciones del mundo de las artes marciales mixtas padre pinbel ya está comenzando a pedir dinero y creo que este es un asunto que le va a traer en el futuro ciertos problemas contar agua y todos sabemos que lo que dan agua más odia es que le pidan dinero y que le reclame lo que es justo no digo que sea malo de que padre primer reclame dinero claro que no pero el tipo ya está reclamando dinero y solamente tiene dos peleas en la ufc todo el mundo sabemos que la ufc normalmente siempre da contrato de cinco peleas y de tres peleas padre es un novato así que supongo que al principio le dieron unas tres peleas ya prácticamente casi viene por la tercera pelea es decir que casi mente le toca renovación de contrato y el tipo dice que no va a pelear con ningún top 15 a menos que le pague más dinero que no va a llamar a nadie porque todos los están llamando a él realmente llegó bastante a tanero realmente llegó para depender muy creído bien crecido es verdad que tiene un buen respaldo de una gran fanaticada que lo está respaldando y quizás tal vez por eso el tipo se siente ya tan respaldado como para hablar de dinero recordemos que en el pasado ya la ufc quiso firmar a padre primer y este la rechazó porque decía que no se sentía todavía todavía preparado ahora lo hizo ahora firmó es decir que ahora él se siente que está preparado pero qué tan confiable es esta inversión para la ufc padre primer ya fue expuesto tiene 21 pelea y de esa 21 pelea 3 ha perdido es decir que tiene 18 y 3 y tiene un traje bastante alocado cuando le hablaron sobre pelear con la contra el antipuria él dijo quién es el antipuria quién es ese tipo es solamente el chico desinfectante pero él realmente sabe que tiene carencia frente a el antipuria porque el ian tiene un traje y bastante depurado y aparte de eso tiene tremendo poder en los puños padre primer tiene un tranque muy alocado no es para nada vistoso y si el ian lo toca ya sabemos ya que lo va a destruir totalmente esto provocaría que todo ese hype que ha generado la imagen de padre primero se vaya por el caño así es que bastante inteligente de él no aceptar una pelea de alto nivel si no le dan más dinero pero el tipo ya lo está haciendo públicamente sabemos que si se hace de manera privada quizás se maneje de una manera diferente porque supongo que contra andesanya eso fue lo que se hizo y andesanya es uno de los tipos mejores pagados en la ufc de los cinco mejores pagados actualmente en la ufc así que para de primer en un futuro podría ser de los mejores pagados también de las ufc pero es como dijo tanaguay tiene que respaldar todo ese hype tiene que ganar pelea es decir que es demasiado pronto como para que para y esté hablando de aumento de salario supongo que eso será lo que piensan los directivos de la ufc ahora bien qué tan brillante es el futuro de padre pimper está bien de que padre ya esté hablando sobre aumento aumento de salario déjame tu opinión aquí en los comentarios